Me da gusto visitar la ciudad de la banda de Riosalí, donde vemos que a través de obras públicas del municipio, el Intendente Darío Montero, quien nos recibe hoy, acompañada por nuestra Diputada Nacional, Gladys Medina, hoy la gentileza que ha tenido que quiero agradecerle el Intendente de Alderete, Aldo Salomón, el Intendente de Simoca, Marcelito Herrera, los concejales de la ciudad de la banda de Riosalí, y hoy prestando un servicio esencial que es poner en condiciones las calles internas de cada uno de los municipios, en este caso de la ciudad de la banda, el camino a la cerámica, que es un camino que lo venía solicitando los vecinos, donde no solo se le está haciendo limpieza, desmalezamiento, sino que se le está agregando árido, se lo está levantando, se están mejorando sus cunetas, sus calzadas, para que pueda escurrir el agua, y luego también se viene haciendo un mantenimiento de los canales paralelo a la Ruta 9. Venido junto al Vicegobernador para darles respuesta a nuestros vecinos, vamos a llegar a todos y cada uno de los pedidos y necesidades de nuestros vecinos. Trabajo que lo venimos realizando con nuestro equipo de servicio público en todos los desagües que tiene nuestra ciudad para anticiparnos el tiempo estival de lluvia y tener acondicionado. Y bueno, de esto se trata, no solo de hacer obras de infraestructura, sino también prestar los servicios. Un gran esfuerzo del municipio, pero también con un gran apoyo del gobierno de la provincia que conduce el gobernador Juan Manzur y que viene haciendo este tipo de trabajo en todos los municipios de la provincia, sin distinción de banderías políticas. Y también lo venimos haciendo y ayudando que los 93 delegados comunales puedan también prestar servicios iguales, parecidos, o similares de lo que hoy estamos viendo en la ciudad de la bandera.